Y esto dice... Empresa minera, Rosamín Perú, familia Condori, Wilfredo Y dónde está la besita... Olivia Yendi, con todo cariño Escucha mi amor, escúchalo Cuando yo te dije te quiero Cholito Cuando te dije mi esposo serás Con esa carita de tonto dijiste No me haces después, no me quiero casar Cuando yo te dije te quiero Cholito Cuando te dije mi esposo serás Con esa carita de tonto dijiste No me haces después, no me quiero casar Si le tienes miedo, miedo al matrimonio Márchate, márchate ya por favor Si aventuras y juegos estás buscando Con esa tonta te puedes quedar Si le tienes miedo, miedo al matrimonio Márchate, márchate ya por favor Si aventuras y juegos estás buscando Con esa tonta te puedes quedar ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Ella no, no! Una tonta Es una profesional ¡Ella me trae plata! Cuando yo te dije te quiero Cholito Cuando te dije mi esposo serás Con esa carita de tonto dijiste, no me asistes pues no me quiero gastar Cuando yo te dije te quiero chulito, cuando te dije mi esposo será Con esa carita de tonto dijiste, no me asistes pues no me quiero gastar Si le tienes miedo, miedo al matrimonio, márchate, márchate ya por favor Si aventuras y juegos estás buscando, con esa tonta te puedes quedar Si le tienes miedo, miedo al matrimonio, márchate, márchate ya por favor Si aventuras y juegos estás buscando, con esa tonta te puedes quedar Para el aire, vamos el aire, to mi cama, es soliné ¡Ahora sí! ¡Saludos para Ismael Rosselló! Lárchate, lárgate ya de mi vida, contigo mi tiempo no perderé Lárgate, lárgate ya de mi vida, con esa tonta vacilante bien Así bailamos, así gozamos, así bailamos, así gozamos, así bailamos, así, 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 así Edwin Pando y la super tentación ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! el Perú vengan los aplausos señores